¿Qué pasa con la ciudadanía? Él no deja las ofensas, él no deja la violencia. Desde el primer día que estamos sentados aquí poniéndonos de acuerdo, creo que no se valen las ofensas, creo que no se vale el miedo, creo que no se puede estar trabajando en relación al tema del chantaje. Como grupo parlamentario del FMLN hemos cedido en cantidad de propuestas que el Ejecutivo ha pedido. Hemos aceptado que dentro de 15 días se presenten a trabajar los trabajadores del sector público y que dentro de 8 días los empleados o los trabajadores del sector privado. Pero me parece que es un poco incorrecto cuando el presidente hace señalamientos en relación al tema de responder algunas gremiales. Me quiero permitir, presidente de la República, que es usted quien se reunió con las familias más poderosas de este país y todas ellas siguen teniendo sus negocios abiertos. Por eso es que no es un tema de preocupación con ellos. La preocupación nuestra y la propuesta que hemos hecho directo es que inicie a trabajar pequeñas, medianas y microempresas. Los zapateros, los minuteros, los meseros, las empleadas domésticas, los trabajadores a cuenta propia. Eso es lo que también necesitamos reactivar y, por supuesto, un tema de compromiso de protocolos de higiene y, por supuesto, un tema de garantizar todas las medidas que esto trae. Nos hemos puesto de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo en parte importante de la ley. Estamos por finalizar. Vamos a seguir poniendo de nuestros mejores esfuerzos, de nuestras mejores propuestas para tratar de llegar a un acuerdo aún con esta presión y con este intento de que nos levantemos de la mesa. Nuestra preocupación es con la ciudadanía. La ciudadanía tiene hambre. La ciudadanía no tiene que comer. No les han llegado a todos los beneficios. Y, obviamente, también hay que saber hacer una buena propuesta que articule todos los elementos de salud, de vida y de una reactivación totalmente ordenada. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes.